El Rotary Club de San Fernando hemos recibido a su futuro presidente y al director de servicios y la idea es una charla muy amena donde hemos conversado sobre la posibilidad de firmar un convenio marco de cooperación entre las dos entidades para beneficio del vecino de San Fernando. Es un convenio que tiene dos propuestas que nos ha traído la gente del Rotary Club. Una es con el Banco de Sangre, que es importante porque lo podemos hacer en la institución municipal, pero también lo podemos hacer en otras entidades del distrito. Es un programa de financiamiento del Rotary Club de San Fernando a un programa de salud, que estamos viendo en qué programa vamos a elegir para que lo hablaremos después de como un acuerdo, en qué programa ellos van a colaborar. Así que estamos realmente contentos de que vecinos de San Fernando ayuden a otros vecinos. Hemos iniciado una charla muy fructífera y valiosa para nosotros y la comunidad, en la cual estamos armando un acuerdo marco de cómo trabajar en conjunto. Y puntualmente hemos arrancado los primeros pasos en referente a que queremos colaborar en un proyecto de salud. Le hemos propuesto al municipio que venga a San Fernando nuestro banco de sangre, a través de un acuerdo donde la persona que dona sangre, después, si tiene una necesidad, él o su familiar directo, en este caso serían los empleados del municipio, si se termina el acuerdo, llaman al banco y el Rotary le lleva la sangre al lugar que lo necesita. ¡Suscríbete al canal!